Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Que pelos llevo, por favor Hoy os traigo un vídeo muy guay Y que creo que es muy útil Porque es un maquillaje como Muy rápido Que te hace efecto buena cara Digo que es súper fácil pero que no lo he hecho todavía O sea, es el primer día que lo voy a hacer ahora Es un maquillaje como para cambiar de una cara de recién levantada A una cara súper luminosa, súper guay y súper buena cara Esto es una colaboración Con la marca Clarins Estoy muy emocionada con colaborar con Clarins Y por lo tanto no os voy a enseñar productos de otras marcas Solo os voy a enseñar productos de su marca Pero me voy a hacer todo el maquillaje con productos de la marca Me mandaron un regalo de la marca que eran cuatro productos Solamente antes de empezar a maquillarme delante de vosotros me he puesto Solamente me he puesto una base de maquillaje muy discreta Y corrector en las ojeras Es lo único que llevo ahora mismo Espero que os guste muchísisisísimo Y vamos a empezar Vale, ya me he acercado esto mucho para que veáis todo el maquillaje perfectamente Y antes de empezar a maquillarme os quiero enseñar los productos rápidamente El producto estrella de Clarins La novedad de Clarins Es esta máscara de pestañas Se llama Wonder Perfect Máscara 4D Y ya la he utilizado Y es maravillosa Lo siguiente que os enseño que me gusta un montón Es esto de aquí Que es un stick que lleva iluminador y colorete por el otro lado Que son como súper luminosos Me gusta muchísimo El acabado del iluminador es así como rosita Azul Una cosa un poco rara Y mola mucho También os enseño esta paleta de aquí Que no se ve Ah, sí, mira Se abre el ojito y se cierra Se cierra como con un imán Y lleva dentro dos sombras con shimmer Vale, que se pueden utilizar también como iluminador si quieres Abajo lleva dos marrones Y aquí lleva dos para las cejas Lo que pasa es que yo las cejas no me las maquillo Porque mirad como las tengo ya Pero mola mucho para los que os maquilléis las cejas Porque lo tienes como todo juntito en el mismo sitio Y lo último que os enseño que también lo he utilizado ya Y que también sé que funciona estupendamente Es este lápiz de aquí Es un lápiz negro para ojos Y no hace falta que presiones prácticamente nada Porque pigmenta muchísimo Bien Y presentados todos los productos que voy a utilizar Vamos a empezar Bueno, voy a empezar con los ojos Porque como ya os he dicho Llevo aplicado maquillaje y corrector Con este tono marrón clarito Lo voy a poner por todo el párpado móvil Ya sabéis que yo soy mucho de marrones Que cuando me salgo del marrón me veo muy rara Entonces los maquillajes del canal Básicamente son siempre con marrones Después con un pincel un poquito más fino Voy a coger este que es como de un color champán Y me lo voy a poner desde el centro hacia dentro del ojo Para dar un poquito de luminosidad a esa parte del ojo Que luego una vez que tienes terminado el maquillaje Queda súper bien Después con el marrón un poquito más oscuro Me voy a marcar la cuenca del ojo por la parte final Porque así le damos mucha más profundidad Y es un paso súper fácil Y que parece como que llevas tres horas maquillándote Y después con un pincel de difuminar Y el mismo marrón que hemos puesto de base Vamos a difuminar un poquito por los extremos Pasamos al delineado En este caso me lo voy a hacer súper difuminado Siempre me lo hago muy marcado con el eyeliner Pero hoy me lo voy a hacer con lápiz No me gusta que quede tan marcado Porque no me sale perfecto el delineado Así que con la parte de atrás del lápiz Lo que voy a hacer es difuminarlo todo muy bien Yo me lo hago desde el centro del ojo hacia afuera Si te ves muy rara así Quieres hacerte el delineado hasta el lagrimal Pues genial también Ahora voy a hacer una cosa un poco rara Porque yo es que sin contouring me veo rara Veo como que me falta algo Entonces voy a coger la sombra marrón clarita Y me lo voy a poner nada Un poquito en la zona donde pondría el bronceador Con el otro tono de iluminador Me lo voy a poner en el lagrimal Pasamos al colorete y al iluminador Me he puesto la parte del colorete en stick Y me he puesto bastante la verdad Pero es que luego no se nota tanto Como cuando te lo aplicas Y después me he puesto el iluminador Que como veis es maravilloso Es un tono así rosita azul muy guay Y me lo voy a difuminar muy bien Me lo he puesto por encima de los pómulos En la nariz y en el arco de cupido Y me lo he subido un poquito hacia la ceja Vamos con la máscara de pestañas Que vais a ver la diferencia Porque esta máscara es maravillosa Mirad la diferencia de un ojo a otro Y me he dado solamente una pasada Volvemos con el stick Y me voy a poner un poquito del rosita en los labios Para darme un poco de tono Porque los tengo así como pálidos Y no me gustan nada Y ya está Mirad que efecto buena cara Que luminosidad Que jugosidad en la cara Me encanta como ha quedado el maquillaje Es un maquillaje perfecto para todos los días Y nada que espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!